El nacimiento y todo lo que rodea al acto de dar a luz es muy cotidiano y sucede todos los días en todas partes del mundo. Es toda una gran noticia si sucede en nuestra propia familia, pero hay partos que se vuelven noticia mundial por sus detalles asombrosos. Veamos algunos de los nacimientos más extraños del mundo. La pareja negra que dio a luz a una niña blanca. Se trata de un extraño proceso de mutación de genes nunca antes registrado. Ben y Ángela, oriundos de Nigeria, tuvieron una hija totalmente blanca y rubia, a diferencia de ellos. Los exámenes de laboratorio les aseguraron que son los verdaderos padres de la niña. Los médicos descartaron que sea un caso de albinismo. La mujer que parió 69 bebés en 27 partos. Esta asombrosa mujer era una humilde campesina de Rusia, de apellido Basiljev, quien vivió en el siglo XVIII. Cada año daba a luz a varios de sus primogénitos, pues no solo nacía uno, sino que pasaba por partos múltiples. Para sumar 69 hijos, necesitó de 27 de estos partos. Según las cuentas, pasó nada más ni nada menos que 18 años de su vida en embarazo. En 16 de ellos, tuvo gemelos. En 7, trillizos. Y 4 partos de cuatrillizos. Al final, sumaba 69 seres humanos nacidos de su vientre. La mujer que dio a luz octillizos. La causa principal fue que el médico que la asistía en su tratamiento de fertilidad, le insertó 12 embriones, de los cuales 8 se engendraron. La suma total de sus hijos no son 8, sino 14. Los 6 hijos previos también fueron originados por fertilización in vitro. La mujer tenía una gran obsesión con ser madre, y no bastando con su primera media docena de primogénitos, decidió parir uno más. Pero su sorpresa fue grande, cuando fueron 8 de un solo parto, debido a la enorme cantidad de embriones implantados. La madre más vieja del mundo. Ella es Rajo Devi Lohan, natural de la India. Toda la vida luchó por quedar embarazada de su esposo, pero en décadas de vivir juntos, nunca lo lograron. Hasta que una clínica del país oriental decidió practicarle una fertilización in vitro, cuando estaba próxima a cumplir 70 años, en 2013. Al parecer, fue todo un éxito, pues 9 meses después nació su tan deseado hijo. Una niña, a quien bautizó como Nabeen. La madre más pequeña del mundo. Su nombre es Stacy Herald, de Estados Unidos. Tiene 3 hijos, y su estatura apenas alcanza los 73 centímetros. Siempre que expresaba su intención a los médicos de procrear, ellos le recomendaban que nunca lo hiciera, porque su vida correría peligro. No obstante, esos miedos nunca la limitaron y tomó el riesgo en tres oportunidades, y conformó una feliz familia. Al dar a luz a su tercer hijo, tenía 36 años de edad. Ella padece un mal denominado como osteogénesis imperfecta, cuyos síntomas más fuertes son el impedimento de crecer en estatura, desarrollo de los pulmones, así como los huesos, y varios órganos. La madre más joven del mundo. Los hechos se desarrollaron en Huancabélica, una región de Perú, en el año 1939. Lina Medina tenía tan solo 5 años, con 7 meses y 21 días de edad. Y entonces, los registros muestran que dio a luz a un bebé, al que bautizaron como Gerardo. De acuerdo con los datos ofrecidos por historiadores e investigadores, la menor habría comenzado a experimentar el proceso de la menstruación, a la increíble y tierna edad de 2 años, con 8 meses. Según las cuentas, Lina tuvo que haber mantenido una relación sexual a los 4 años, pero nunca se supo exactamente cómo sucedió. El bebé más pequeño del mundo. Su nombre es Rumasia Rahman, de origen estadounidense, y cuando nació, el 19 de septiembre del año 2004, contaba con unas medidas que superaban lo diminuto en un ser humano. 25 centímetros de estatura y 230 gramos de peso. Todo se debió a una fuerte preeclampsia que desarrolló su madre cuando estaba en la semana número 25 de embarazo. Entonces, ante el grande riesgo que tanto la madre como los bebés corrían, se le realizó una cesárea de emergencia. Y es que su madre, Mahayabin Sheikh, estaba esperando gemelas. La otra niña, Jiva, también nació ese mismo día, con un peso de 565 gramos. Ambas lograron sobrevivir. El bebé más grande del mundo. A la hora de haber nacido, el bebé más grande del mundo, en Ohio, en 1879, con 10.9 kilogramos, falleció por el terrible sobrepeso con el que venía. El segundo más grande, se registró en septiembre de 1955 en Italia. Su madre se llamaba Carmelina Fedele y tenía un peso de 10.3 kilogramos. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete a Tutovariedades, más Tutovariedades y plus Tutovariedades. ¡Suscríbete al canal!